Creerte me cuesta, y más con tantos recuerdos, perdonarte mi muerta, aunque me espere el infierno. ¿Por qué hacemos promesas que no queremos cumplir? Hombre que juega con princesas no es digno de vivir. Hipócrita con el alma, mentiroso hasta el fin, el dolor humano te calma porque no eres feliz. ¿Por qué hacemos promesas que no queremos cumplir? Hombre que juega con princesas no es